Bienvenidos a un nuevo video del Forza Season 5 En el día de hoy tenemos nuevamente el MVM2 Con el tuneo de derrape Porque hoy vamos a jugar al Horizon Open De hecho ahora vamos a buscar inmediatamente una partida Antes de que oscurezca acá en el Forza Uy, peligro, no Acá está, de derrape, entonces buscamos una sesión Como saben, en anteriores videos estuvimos tuneando este auto Para jugar al Horizon Open competitivo Y llegó el momento de probarlo Eso sí, estuve probándolo, hay que decir Fuera de cámara, lo estoy probando un poquito Está bien el tuneo, por así decirlo Igual estuve diciéndolo en el Discord Por si no están en el Discord, vuelvo a decir De que ahí tienen el link en la descripción Por si quieren unir al Discord del canal Ahí lo tienen Entonces estuve diciendo en el Discord De que estaba probando el tuneo en derrape Y la verdad que le costaba un poco Se sentía con muy este Uy, nos tocó una 800 Vamos a buscar un evento Hasta que nos toque un S1900 Para jugar con este auto Bueno, después de un rato de estar esperando Terminó el anterior evento Por así decirlo, de campeonato Así que se inició uno nuevo Y menos mal que es un S1900 Porque la verdad que aquí ya llevo esperando Un montonazo de tiempo Que ya estaba diciendo Oh, voy a probar ya con un auto a 800 de derrape Y con eso estamos Pero que bueno, que bueno Que salió Un evento de S1900 Después de tanto esperar Porque estaba esperando ya De hace rato Así que vamos ahora sí Probar este auto El tuneito como quedó Igual eso sí Como digo No, no sé Le falta un poco Le falta un poco Pero vamos a ver También si es que no nos toca Muy difícil Para lograr Derrapar Uh, nos tocó Un poquito Un poquito Competitivo No, la siguiente Mira, ahí veo otra persona Que también tiene un MVM2 Pero con otro tuneo Porque es un S1898 Capaz que se le derrape mejor Lo que sí que yo debía haber hecho Con un tuneo De con osmáticos de derrape Yo creo Que hubiera quedado Mejor Yo creo, sí Uh, ya siento que cuesta un poquito Vamos a arrancar Estamos en cuarta posición Pero muy competitivo A ver, nos tocó Un campeonato ahora Sí que sí que competitivo Más, yo diría Más competitivo Que el anterior Por la razón De que las personas Que nos tocó Tienen un nivel Altísimo Ahora no digo Que sea restituyó Pero Que tienen un nivel Altísimo Las demás personas Entonces Hay más Por así sí Lo consumiría A diferencia de otros Uh, uh, uh Se me va un poquito El auto Se me va un poquito El auto Y ahora Al momento Al momento De estar Grabando Este video El tío Forza Del Francia Acá de publicar Una foto mía De que subo Por mis redes Fotos de Forza Como lo había dicho Anteriormente Así que Se los voy a dejar En la cajita De los comentarios Para que Vayan a darle Mucho apoyo A mi Bueno Mucho apoyo Al tío Forza En Francia Y también A A mi Fotito Todos Se los voy a dejar En los comentarios Y mientras Quedamos eso 325 mil Punto 328 Pero muy mal Iba chocando Con toda la pared Y vamos en cuarta Posición La verdad Que no vamos Pero no vamos Muy Pero muy que bien Y Como que siento Siento de que Falta Pero Bastante No Y ahora vamos Quinto No Y el auto El auto De competitividad No tiene Mucho La traje de competitividad Aquí de derrape Le Como digo Le falta El mucho Que cuando derrapar No se siente Al momento de derrapar Igual que Al pelo No se siente Así como Mucha diferencia Notarlo Pero Por ejemplo Si yo derrapo Con un Ford Mustang RTR Con un automático De derrape Yo siente Que va mejor Que los neumáticos De aceleración Yo creo que Con los neumáticos De aceleración Que le aplicamos En el tuneo Yo creo que Tampoco No fue mucha idea Inclina un poco Más de derrape Porque tiene Pérdida de agarre Para poder derrapar Entre comillas Con mayor facilidad Pero Bueno Bueno No es muy Por así decirlo Que no es muy Recomendable Por la razón De que al momento Derrapar Se siente Como que uno Va en la nieve O sea De que Como que tuviera La nieve Y Y como que Va resbalándose Mucho Pero muchísimo Entonces Derrama Pero Se va mucho De hecho Remontamos a tercero De nuevo Bajamos a quinto No La verdad Que el auto Yo creo que Había que retrocederlo De nuevo Igual si me pueden Dejar una sugerencia De tuneo De que podamos hacerlo Sé que Hay tuneos De otras personas Y podríamos aplicar Un tuneo De otras personas Pero la verdad Que me gustaría Estoy derrapando A tercero aquí Usando Marcha Como digo Me gustaría Tunear Mi propio tuneo También para llevar Y la experiencia O aprender La experiencia De como sería Tunear Tuneo de derrame Que también Me gusta tener Como Divide esa frente De tunear Y de ajustar Y también Por decirlo De aprender Entonces Por eso me gustaría Tunear Igual si tienen Sugerencia Me lo pueden dejar En los comentarios De como podríamos Mejorar el tuneo De este auto Lo que sí Que a ver Si podemos Mejor un poquito más A 6080 Para llegar a 4 Bueno Va a terminar En 10 segundos Son 3 Carreras Esta sería La primera En el día de hoy Y así hablando Quise decidir Ahora traerles Horizon Open Porque la verdad Es que le gustó Muchísimo El video anterior Entonces dije ¿Por qué no traerlos De nuevo? Y también con este auto Que ya que lo estamos Probando Lo estamos uniendo Por el Horizon Open Pero la verdad Que hay que probarlo De nuevo Hay que tunerlo Pero Yo creo que Eso lo voy a hacer Fuera de cámara Lo que sí Que el auto Que les voy a traer El auto Sería El Ford Darkhouse Yo creo que Para derrape Ya que tengo No, bueno No el Darkhouse Porque tengo uno Tengo uno de auto Que igual Yo lo puedo Por el mapa Entonces no quiero Tunerlo Drift Pero tengo El Ford Mustang GT De 2024 Ese sí Tengo varios De ese modelo Entonces Puedo sacar uno De ellos Y tunerlo para Drift Porque también Tengo un modelo De ellos Para Offroad Como saben Que como digo siempre Yo creo que Lo que más saben Si siguen mucho Por mi video De que a mí me gusta Pero muchísimo El Offroad Entonces Por eso en Offroad Yo la mayoría De los autos Que me gustan Yo los tengo Con Offroad Pero Como digo Vamos a tuner Un Ford Mustang Para derrape Yo creo que eso Sería aproximadamente Para probarlo Traerlo al canal Igual me dicen Que les parece Entonces Vamos a la siguiente Yo creo que Vamos a quedar En quinto De nuevo Porque nos tocó Gente muy competitiva Ya somos Unos poquitos más Pero la verdad Que quedan Un poquito Eso sí Otras personas Tienen también El MVM2 Claro que se nota Que tiene otro tuneo Porque es un S1 898 Y creo que derramo Mejor Porque hasta Obtenieron Mejores puntos Igual Algunas veces El auto depende Pero también Hay un factor Que depende Del conductor La habilidad del conductor Pero la verdad Que aquí yo creo Que el auto En el tuneo De acá Del auto No es que quedó Muy Pero Muy así Excelente Pero vamos Se hizo el intento Uy aquí no me derramó Pero ahí sí Es que como pueden ver De De al inicio Los demás autos Estaban derrapando Pero como que se sentía Como que iban Con peso Aquí como que yo parezco Que soy una pluma Y como que vuelo Por así decirlo Como que voy A Toda así A velocidad Pero si se dan cuenta Las otras personas Llevan menos puntos Pero llevan Más 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 Que me Que me Llevo Que me Llevo Más Palabras Y digo Que van Más Tarde Vas Atrás Entonces Tiene más Punto Cuando al momento De pasar Yo que Tengo más Potencia Si Tengo más Potencia Pero se Arrasala Mucho Así Como digo Competitivo No Pero vamos A hacer Si podemos Igual Rescatar Rescatar Un poquito El campeonato Vamos en Funal Anterior Que vamos En quinto Así que yo creo Que en la tabla De posiciones También vamos En quinto En el campeonato Porque Por ejemplo Ahora yo puedo Quedar aquí Primero Pero la tabla De posiciones Puedo Estar en tercero Porque depende De los puntos Que uno Obtiene En los campeonatos Por si Alguien se pregunta Y quiere jugar Horizon Open Ahora por ejemplo En la De Normal Las carreras De Rockback Si no De cross country Competitivo También ahí Depende De los puntitos Lo que sí Que no depende De los puntitos Son los Playgón Que Ahí No depende Mucho De ganar Primero Segundo De De los puntos Entonces Ahí Uno llega Primero Y sobre todo Para obtener Nivel de experiencia Ya que Ahora Recientemente Volví a jugar A los Playgón Pero me va Excelente Lo siguiente Y sobre todo Que Los tuneos Los tuneos Me están quedando Muy bien Entonces Logro Ganar De ganar Alguna Partida Y claro Que Niveles De experiencia Pero Grandísima Man llegaba A dar Como 30.000 Niveles De experiencia Cuando Los Pironi También está Subiendo Niveles Que Hay que Formar Esos niveles No Quedar Ahí Como Pegaditos Neto Bueno Vamos De nuevo En quinta Posición Como pueden Ver Arrancamos Con Todo En la Primera Vuelta Pero De nuevo Se Está Pero Muy Por así Haciendo Difícil Ganar En este Campeonato Sobre todo Porque Tocó Quinti Pero Demasiado Buenas La verdad Que Demasiado Buenas También Me paso Chocando Con las paredes Pero Hablando Un poquito Les voy a traerle Pronto Minecraft Minecraft Para volver A jugar Minecraft Pedro Pero Yo creo Que Los Los voy a Dejar Un poquito De lado Con la Razón De que Son Muchos No Es que Son Muchos Si No Es que Una De esta Nuevo Animal Que Metieron Y Y Eso Yo creo Que De acuerdo Vamos De hacer Siguiendo Por los Logos Y También Ponemos Un poquito Más Al Partido Entonces Yo creo Que Vamos A Toneito En el Background Vamos A Toneito Vamos A Construir Casas Y También Como Antes De Finalizar No Se No Se Si Lo Dije No Me Acuerdo Pero Vamos A Continuar Bueno No Continuar Sino Volver A Crear El Toneo Que Hice Toneo De nuevo Toneo Por Toneo No La Fortaleza En Fortaleza En El Minecraft Pero Como Saben No Se Si Tuvieron Pendiente Lo Antero Vídeo Del Minecraft Por Si No Lo Han Visto De Que Perdí El Mundo O Se De Que Perdí El Mundo Pero Menos Mal Que Yo Tenía Una Copia De Seguridad Por Así Si Lo Antigua Entonces Pude Regresar A Mi Mundo Que Había Perdido Pero Lo Lo Malo De Que Perdí Todo El Avance Que Yo Hice En Una Fortaleza En Nether Porque La Estoy Convirtiendo Como Que En Una Base Moderna Con Hormigón Y Todas Esas Cosas Entonces Al Final Como Digo Perdí Todo Entonces Por No Volver A Hacerlo De Nuevo Por Si Lo Quiere Y Lo Que Les Gusta Bastante Este Juego De Bus Simulator Y La Verdad Que A mi También Como Saben También Me Gusta Los Buses Del Transporte Público Entonces Yo Creo Que Estaría Bueno Traer Bus Simulator Al Jugando Los Play Grun Jugando Horizon Open O Tuneando Simplemente Y Probando Los Autos Y Haciendo Ahí Como Ajustes Por Así Probamos Este Probamos Acá Otro Entonces Vamos Ya Estamos En La Última Carrera Del Día De Hoy La Verdad Que Aquí Quinto No Me Di Cuenta Como Estamos Comenzando Pero No Me Di Cuenta Que Vamos En Quinto Vamos A Arrancar Igual Intentate Lo Mejor Posible Eso Si Derrapar En Algunos Autos Hace Un Poquito Más Difícil Que Derrapar En Otro Autos Como Eso El Ford Mustard RTR Yo Lo Deje Hace Tiempo En El Canal Que Lo Recupando En Forzatón Y La Verdad Que Derrapar El Auto Derrape De Lente Lle Hace Como Que Muy Suave Hace Como Que Que Uno Sea Muy Pro En El Derrape Pero Mientras Que Por Ejemplo En La Autos De Formula Drift El Pack Que Está En El Ford Derrapar Con Es En Algunos No Digo Todos Pero Se Hace Como Muy Tosco No Se Como Que Se Siente Que Está Pechadito O Como Que No Es Diferente El Tuneo El El Drift Y Se Hace No Se Diciendo Mucho Tuneo Mucho Tuneo Yo Creo Que Donde Estaba Probando Tuneo Y Como Que Me Quede Así Pero La Verdad Igual Quedo 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 Ante Innova Vamos En Quinto Vamos En Quinto De Nuevo En Quinto Y Aquí Ya Vamos A Final La Vuelta Voy Intentar Ir Más Despacio Vamos A Probar Otra Estrategia Antes De Generalizar Bueno Y Como Le Iba Diciendo En Rocket League Estoy Jugando Ahora Pero Estoy Jugando Con Mando En Rocket League Entonces Estoy Probando La Verdad Que Yo Siempre He Jugado Con Teclado Y Con Mando Lo Estoy Probando Ahora Y Lo Que Sigue Con Mando No Se Volar O Sea Que Vuelo Pero Como Que Me Quedo Sin Fuerza Sin Energía En En El En El Aire Y Como Que No Es Ni Pegar Ni A La Pelota Entonces La Diferencia Igual Como Quiero Volver Al Teclado Pero Estoy Probando Juegos Con Mando Bueno No Usted Que Me Traer Lo Traer Porque Un Juego Que Me Gusta Bastante Pero Todo Así Como El Estilo De Fútbol Con Auto Y Como Saben Que Me Me Gusta Entonces También Y Así Hablando Un Póquito Los De Epic También Me Dieron Código De Creador Así Que Ahora Tengo Código De Creador Y Agradecer Muchísimo Por Si Lo Quieran Ocupar En La Canal Cosa Que Le Sería Muchísimo Por Si Lo Quieran Ocupar Llamando De Forney Yo Creo Que Próximamente Podríamos Traer Forney No Tengo Muy Bien La Puntería La En El Forney Yo Creo Que Más Adelante Podríamos Verlo Quedamos Atrapando La Verdad Que Hike 17 Segundos Nada Quedamos En Sexto Ahora Uy No Había Dado Cuenta En Sexto La Segunda Vuelta No Logre Superar Mi Record De La Primera Vuelta Siendo Que La Segunda Hay Mayor Prolidad De Esperar El Record De La Primera Vuelta Nada Va A Terminar Termino Quedamos En Sexto Pero El Campeonato Vamos A Quedar En Quinto La Que Este Campeonato A Diferencia Del Anterior No Fue Peor Bueno Hay Que Decir De Que En Anterior Habia Menos Gente Competitiva En Cambio Que Ahora Hay Muchisima Gente Que Sabe Jugar Bueno Quedamos En Sexto Quedamos En Sexto Y Se Que Quedamos En Quinto De Anterior Bueno La Verdad Que Estuvo Muy Competitivo En Este Horizon Open Número 8000 De Esperencia Ahora La Siguiente Que Podría Hacer La Siguiente Pero Proximalmente Vamos A De Un S Uno De Nuevo Pero Cuando Justo Justo Cuando Inicie Tuve Que Estar Esperando Esperando Bastante Tiempo Porque Tocara Un S Uno Y Ahora Toca De Nuevo Seguido Increíble Increíble Pero Cuando Uno Lo Necesita Lo Ando Buscando Se Demora Bastante Y Cuando Ya Está Listo Listo Ya Aparece El Tiro Osea Ni Se Demora Pero Bueno Como Digo Este Auto La Derrape Bueno Quedó Excelente Como Pueden Ver Yo Creo Que Cambiando Un poquito Más El Ajuste Yo Creo Que Lo Voy A Hacer Fuera De Cámara Y Lo Voy A Estar Probando Y Después Yo Creo Que Lo Voy A Traer De No Al Canal Pero Ya Creo Que Sería Un Futuro Muy Lejano Pero Lo La Razón De Que En S1 No Tengo Un Auto Muy Preferido En 800 Tengo El Hot Wheels Que La Verdad Derrapa Excelente Y En S Quedé Campeonato Bueno Quedé En Primero En Competitivo En 800 Claro Que Igual Depende De Como La Dificultad De Que Te Tengo El Discord En El Canal Tengo El Discord En La Descripción Por si Quieren Unir Si Quiero Si Quiero Echarse Un Rato Y Hablar Si Les Gusto El Video No Se Olvida De Like Suscribirse Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo Chao